Procuramos alargar esos cuatro años de llama entre unos juegos y otros, promoviendo movimientos en redes sociales, efectivamente, y también, como decía Josep, entre nuestros 5.000 trabajadores tenemos muchos deportistas, somos nosotros mismos los que los hemos promocionado. Y son ellos los que nos dicen, hay tal prueba, hay tal evento, hay tal carrera, hay tal historia de empresas, y son ellos los que ya se ha generado tal cultura, que son ellos los que nos emplazan a apuntarlos y a animarlos y a comprarles las camisetas con el logo del pozo para poder participar y para poder transmitir la filosofía para que se vea que realmente no es solamente una pose, sino que hay un trabajo detrás y hay una realidad detrás.